¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Ja! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quiénes sois? ¿Sois Shamless? ¿Cuántos años tenéis? ¡Yo seis! ¡Seis y ocho! ¿Y las demás? ¡Ocho! ¿Estáis listas para empezar? ¡Sí! ¡Adelante! ¿No para? Do you wanna dance? Yeah Moving, grooving, slipping, slide Yeah Come on baby, don't you Yeah Come on, chum-o, 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 baby Come on, chum-o, 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 baby Come on, chum-o, 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 baby Come on, chum-o, 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 baby Come on, chum-o, 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 baby No puedo con Caillou So many things to do Each day you're something new I'll share them with you I'm Toma ya Toma Caillou When this trap ain't a dance hall Every gal a wine a broke out pan dick Toon a position pan head top Them a fling it to the ground A spread out and split well 6.30 a last year dance 30 wine done from 2006 well Fe the new year All a me gal them fe do this Men over Shubout ya Set go Shubout ya This is my poison A me me ha pasado que la chiquitina ¿Cómo te llamas? Martina Martina Yo no podía despegar la vista de Martina De verdad Lo habéis hecho todas muy bien Pero hay una cosa que no me ha gustado nada El que La música de Caillou ¿Perdona? ¿Qué dices? Ah bueno, pero eso es una cuestión personal No soporto a Caillou A Martina le ha llegado al corazón lo de Caillou a Martina Pues a mí lo que más me ha gustado ha sido Caillou ¿Qué quieres que os diga de la música? Porque es caro como tú Bueno Para mí es un sí Para mí es un sí Para mí por culpa de Caillou es un no Vosotras queridas mías No tenéis la culpa de que a mi compañera no le guste Caillou Es un sí como la Copa de un Dú Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver Puedes suscribirte al canal oficial de YouTube De Got Talent España